Hoy en el Consejo Superior presentamos una nota haciendo el reclamo sobre lo que nosotros estamos visualizando, no solamente nosotros, sino que todo lo que es la comunidad universitaria con el problema del transporte público en nuestra ciudad. Y en base a eso presentamos una nota para que el Consejo Superior de la Universidad sepa de lo que nosotros estamos reclamando y busquemos un mecanismo de diálogo con la empresa y la municipalidad para que esta problemática pueda ser solucionada. Justo ahora hubo un proceso de licitación, de cambios en el servicio de transporte. ¿Cuáles son las problemáticas que se visualizan a raíz de estas modificaciones o de estos cambios que se presentaron en estos últimos días? En los cambios de los últimos días que salió en el pleo de licitaciones, nosotros lo que estamos visualizando es que, primero, no hubo un previo aviso en el recorte de algunas líneas de colectivo o en el aviso de algunos cambios de horarios, que esto lo que repercutió es que muchos estudiantes, que son, por ejemplo, los barrios como Alverde y Fénix, se les haya incomodado la posibilidad de poder llegar con un único colectivo a la universidad. Y esto mismo, lo que nosotros estamos viendo es, y que también llega el reclamo de los estudiantes, es que los colectivos o no están pasando en horario que están predeterminados o bajo su carga horaria de paso, están viajando cada vez en los colectivos, por ejemplo, como el 2, que son, por así decirlo, los más populares, cada vez más apretados porque, obviamente, se están tomando todos la misma cantidad de gente, los mismos colectivos, por así decirlo, pero los que pasan por la plaza. Entonces, en esto, lo que nosotros estamos viendo es esta problemática, tratar de transmitirla al Consejo Superior para que veamos la manera en que nosotros lo podamos agarrar esta información y nosotros tratar de ver de qué manera con la empresa podemos llegar a un acuerdo para que esto no esté pasando, hasta que ellos, sé que en el nuevo pliego solicitaron algunos cambios y algunas cosas, pero hasta el momento a nosotros no nos da ninguna solución y esto lo que nos está generando es una problemática en el estudiante y en el no estudiante también, en la comunidad universitaria, que tienen que venir de barrios más alejados de la universidad. Justamente el servicio se basa mucho en la comunidad universitaria, ¿es por eso que el Consejo Superior se va a pronunciar al respecto? ¿Van a tomar alguna medida? Sí, por lo que estuvimos hablando, recién el rector dijo que se va a pronunciar, que va a hablar con el presidente del Consejo Deliberante, comentándole lo que nosotros en el Consejo Superior hoy presentamos como una nota, haciendo no nada más el reclamo, sino que explicando también parte del reclamo y tratando de buscar algún tipo de solución a dicha problemática para que esto pueda ser solucionado en el corto plazo.